¡Vengas! Hablamos de Adamo también, nos encontramos con esta banda ayer y los encontramos sumamente contentos. ¿Por qué? Porque los MTV Europe Award 2011 ha llamado la atención de todo el público internacional. Los chicos han hecho historia, es primera vez que una banda está nominada a estos premios Europa. Ni ellos lo pueden creer, están sumamente contentos, pero necesitan de tu voto para que se vayan hasta Irlanda. Y aquí es el premio World Wide Act, que aleja a la mejor banda en nivel mundial. Cada continente tiene los destaques de él. En América Latina, uno de los favoritos es el peruano Adamo. La reciente nominación de la banda Adamo a los premios MTV Europa ha llamado la atención de algunos medios internacionales, como la cadena brasileña RedTV, que hace unos días destacó en uno de sus reportajes que nuestros créditos nacionales son la agrupación latinoamericana con mayores posibilidades para adueñarse del galardón. Una noticia que los tiene más que entusiasmados. Nos tuitearon unos fans brasileros de que en un noticiero importante allá había salido una nota de los... Porque esto ha causado sorpresa en toda Latinoamérica, acerca de que abran esta nominación allá. Y ahí hay un par de artistas brasileros y los presentaban que restar esto y de repente dicen, y los favoritos de Latinoamérica, amo. Así que estábamos... Fue una sorpresa. No sabemos cómo ha llevado esa noticia allá, no sabemos cómo se ha dado, pero lo agradecemos y lo agradecemos y lo agradecemos de la oficina. No hay tiempo que perder. La banda espera nuestro incondicional apoyo para sumar votos y conseguir esta distinción que pondría los ojos del mundo sobre nuestra escena musical. Bueno, las votaciones son hasta el 23 de octubre, así que pueden votar todas las veces que quieran. De verdad, hemos redireccionado nuestra web, que es amo.net, a la página oficial de votación, así que pueden entrar directamente ahí y poner votar y pueden votar las veces que quieran. Así que hay que darle, 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 que estamos contra gente difícil, pero... Perú, 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 Perú. Realmente creemos que si logramos ganar va a ser un gran triunfo para Perú. Y a toda la gente que está en sus casas, en sus trabajos, voten por amo, amo.net, y voten por el Perú. Sus populares temas ya se encuentran en los primeros lugares de los rankings radiales en Argentina y Colombia. Hemos estado entre los primeros lugares de Radioactiva, una radio regional muy importante, y desde esa semana estamos sonando en tres radios en la provincia de Argentina también. Así que, que nada, ya ven la promo a sus países y a seguir dándole duro, seguir tratando de que todo el mundo conozca la música que hay en Perú. Un buen momento a nivel profesional viene acompañado de una prometedora gira internacional. Hay bastantes viajes estelaneados, fechas están por confirmarse. Este, nada, este año se viene toda la interesación de la banda. Y ahora con este paso del Centro de Europe es como que... Sí, es como que a caídas y a pelo. Es una relación, es una emoción. Fácil, ¿eh? No me digas que voy a esperar No te pido que vuelvas a mí No, 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 y no tengo miedo de decir